¿Estás bien? Cristina, volverá en un momento. Mark. Vamos a estabilizarte y te vas a recuperar, ¿vale? Mark. Aguanta solo un minuto, no tardará. Mark. Me muero. No es cierto. Me muero. Por favor, dile. Dile a Meredith que la quiero. Ha sido una buena hermana y, por favor, dile a mi padre. No te mueres, te pondrás bien. Coge mi mano. No voy a cogértela, no te mueres. Cógemela. No, no te mueres. ¿Me oyes? No vas a morirte. Te quiero. No tienes que decirme eso porque yo te voy a ir a ti. Te quiero. Siempre te he querido. Siempre estaré enamorado de ti. ¿Sí? Sí. Por eso tienes que seguir con vida. Vamos, vamos a casarnos. Y serás una gran cirugana. Y tendremos dos o tres hijos. Así. Sí. Sof. Y tendría hermanitos. Sí. Una chica y dos chicos. y seremos felices, Lex. Tú y yo tendremos una vida muy feliz, Lexi. Vamos a ser muy felices. No te puedes morir. No puedes morir. Porque tenemos que acabar juntos. Es nuestro destino. No es nuestro destino. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero, 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 te quiero. ¡Alexi!